El último aviso a los señores pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con el destino Barcelona. Emparque urgentemente por la puerta número 6. La última llamada para los pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3, 2 con el destino Barcelona. Por favor, proceden urgentemente por la puerta número 6. La última llamada para los pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con el destino Barcelona. La última llamada para los pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con el destino Barcelona. La última llamada para los pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con el destino Barcelona. La última llamada para los pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con el destino Barcelona. La última llamada para los pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con el destino Barcelona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.